Deja tu like, si amas a tu hermosa mamá. Hoy me puse, digo, digo, me pusieron el reto de jugar con la primer arma que encuentre. Joder, pero que reto tan insano va a... Pero bueno, ya encontré esta escopeta recortada que no sirve para nada. Para lo único que sirve es para no servir para nada. Pero claro, eso es lo que diría un manco como ustedes. Pero para mí el más insano del universo, esta arma es la mejor del mundo. Y para que vean mi nivel de insanidad voy a mandar. A dormir a ese insano de allá. Ya vieron que soy muy insano y si no lo vieron es porque están ciegos. Pero bueno, ahora voy a lanzarle una piedra a esa boxita. Bueno, ya sé que no soy el mejor tirando bravas. Pero sí soy el mejor pegando todo rojo. ¡Ali! Es cuento, estaba hablando con Johansu. Ya ven, no se resistan al más insano o sufrirán las consecuencias. Mis insanos, por aquí está una boxita y ahora la mandaré a dormir. Oye hermano, ¿sabes quién más juega Fortnite? ¡Oh no hermano! ¡Es el tilín.exe! ¿Cuándo enojar a las personas de duelo de escuadra con la cara del troleo? Seguimos. Asesinato doble. Puta campero, verga. Andaiuda, mierda. Están sinendo la bicha losa. Andaiuda, mierda. ¡Oh! no me no me no me no me no me no me no 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 buen trabajo asesinato doble asesinato doble que le voy a pegar de ese llama paris mi corazón tiene pura maldad ese individuo no puede sentir mi presencia merry christmas mother fucker tic tac toe en tu cara que como empezó todo el men ese se empezaba a lucir sacando sus egos así que no me quedo de otra que cerrarle el hocico el men era ruchero y si eso es bueno pero si eres ruchero y no aguantas entonces te recomiendo que evites ruchar solo y para todos ustedes ahí tienen el perfecto ejemplo de que sirve que seas full ruchero manco hijo de puta mejor eliminate y bachen como no perdía la oportunidad de hacerme emotes este manco hijo de y a pobre hijo de su madre no se imaginaba lo que le esperaba aquí es donde me la iba a cobrar yo solo esperaba el momento indicado así que chequense ustedes como le metí una emotiza bien hijo de puta por manco y pues yo ya con eso tengo pa que respete ahora si que me haga todos los emotes que quiera me pelan la verga TODOS nos tocan dos diamantes en el lobby las pibas! ay no boluda que asco! dos diamantes no valen nada mejor me voy a recargar los pibados carita fachela fachelita jajajaja dos ocasiones en las que mis contrincantes corrieron con la peor suerte del mundo jaja ok carajo no 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 siéntese A ver, a ver Me llegó otro Carajo, solo tenía un cartucho No, 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 recarga, recarga No voltees No voltees, no voltees, no voltees Error, grábenme, amigo Uy, no Tremendo error no haberme rematado, amiguito Lo pagaste caro Casi la vi cerca, no puedo creerlo Uf, somatiza por bot Me voy A la bestia Pero que Nah, me quita Uy, uy Uy, casi me mata, no mames A la bestia Sustos que dan gusto Mano a una escuadra entera con fogata Pensar correcto es lo que hago Te apuesto estos diamantes Que no puedes escribir Hashtag Larry Cuentahistorias En los comentarios Y tampoco puedes suscribirte Y dejar tu like En menos de 5 segundos Te reto mi crack Yo desayuno el peligro Otro O Criminal Otro Osko O 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 F O ¡Suscríbete al canal! 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 A que yo te gano dos tiros ahora Eh, tu sabes contar Obvio Pues no cuento con matarme Maldito hacker Niño, te regalo dos dólares O se los multiplicas a la siguiente persona Pase pa'ca, diamante pa'l frente Con cuidado King Kong Ya me madrearon, sálvate King Kong Hola Bochita, ¿no tienes a nadie que te defienda? ¿Y tú qué miras? A ver qué pasa gente, aquí llegó el conmás plomo Atento Bucina No fumes porros, fúmate este baile nene Deja de decirte que aquí yo soy el protagonista caga Las caras de gafas que me puso Joker Porque Hernán no me puso gafas como las tuyas Me las dio mi tío Recadaré Te lo advierto, no lo hagas Las quiero ver solamente Le dije que no imbéciles A la otra me coloco a la y la mejor Vamos Con cuidado Mira le están haciendo motes Llama al bot de tu novio ¿Y esa conejita? Wow Concéntrate Godzilla Hay que planear algo para acercarnos ¿A dónde te fuiste? Ven mi amor, hagamos huevitos de pascua Cagamos gente Ven amor Quería hacer huevos de pascua Escuché ruidos Arranca imbécil ya nos encontraron La cagaste Bucina Agárrame fuerte ¿Y mamada? Ahí están, disparemos Estamos quedando en vergüenza La caja asesina no existe Quítate, tengo que salvar a mi novia Tengo una nueva habilidad parece Soy todo un pro Ya llegué mi amor Fue muy dura la batalla Pero aquí estoy Gracias bebé Hay que ganar la partida Busquemos a King Kong Parece que está ocupado amor Me gustaría estar ahí Casi me matan y tú aquí De pajín Ojalá salga todo bien ¿Qué caga te mandaste ahora? Amor parece que se me quitó la suerte Correle gordo Correle gordo Parece que hay gente Cuidado mi amor Parece que es un pro Me revento mi cabecita Amor aquí te damos Aquí volví Me echaban de menos Tú tranquila Yo lo soluciono Se rompe o se baja Vamos King Kong y Godzilla A demostrarle quién manda Parece que la cagamos Atento acá Y allá A mi señal le damos Ya jefecito No la calles por favor Ustedes tranquilos Vamos a cambiar de dueño Este es muy imbécil Te pegue con el tilín Mi cabecita ¿Y esto? Me hace ver agresivo Vamos a ver qué haces No me desafíes Que ahora soy pro Usted tranquilo jefe Confío en ti tilín Por andar diciendo Que lo tengo chico ¿Y esa chacalita? No te muevas imbécil Esta mujer quería conmigo Pero la rechacé Ya despertemos Dormimos mucho Tenemos que ir a ayudar a la dam Si no el crono no cagará Nadie se burla de mi cara Y por neta Garena me nerfeo Pero aún así Me siguen ocupando Tu cara de escudo huele a caca ¿Dónde estará mi novia para ayudarme? Cagaste bochito No me apuntes que me hable caca Esto me da miedo A punto y disparo ¿Te olvidaste que te nerfearon? Solo te queda la cara bonita Cállate o te llegará una patada en el hocico Ahí voy mi amor a salvarte Terrocheo, terrocheo ¿Viste amor como lo maté? Si mi amor Eres el mejor Aplastaste al bicho Gracias gente No se moleste Soy el más guapo Ay papi Chale mi amigo Me está detorsionando Me van a matar Me van a matar Eso te pasa por zorra Mira papá Voy a enseñarte papá Cómo ser insano en Free Fire papá Pero hijo yo ya soy insano El manco eres tú Estás equivocado papá Toda tu vida ha sido un manco Por pegar todo rojo ¿Eres insano? Si No papá Lo has hecho mal Mira Tienes que pegar todo amarillo papá Y una vez que te lo bajas Le haces emotiza papá Eso es un verdadero insano papá Eso no es ser tóxico Que te valga ver Mira papá Pon atención Voy a enseñarte A espaldear papá A espaldear hijo A espaldear papá Los verdaderos insanos Espaldean papá Pero son las ratas y los mancos Los que espaldean hijo No papá Te informaron mal Los verdaderos insanos Atacan cuando el enemigo Está distraído papá Me parece que estás bien Pen... Mira papá Tenemos un botsito en la escuadra Esta partida ya está ganada papá Ellos son los más insanos ¿Insanos? Pero si ellos no hacen nada hijo No papá Ellos son los más insanos Ellos atacan de frente sin miedo papá No se esconden Como esos que pegan todo rojo papá Ellos aplican lo del dicho El que tenga miedo a morir Que no ruche papá Me arrepiento de haberte tenido hijo El dicho no es así Semejante pende... ¿Y ahora qué estás haciendo hijo? Voy a enseñarte papá A cómo ruchar con la M10 papá Pero yo ya soy insano hijo Un tiro a la cabeza Y pared agachado No papá Lo has hecho mal toda tu vida ¿Lo hice mal? Sí papá Mira papá Vienes aquí Y la dejas pisar hasta el fondo papá Los verdaderos insanos papá No andamos con mamadas De un tiro a la cabeza Y pared agachado Pisa la escopeta hasta el fondo Y serás insano de verdad Mira ya te mataron por manco No papá Yo le dejé la kill a mi compañera ¿Le dejaste la kill? Sí papá Si los mato a todos Entonces yo no sería humilde Mira papá Ya me revivió Ahora me voy a curar papá Entiendo Y le voy a hacer la emoticia insana Aunque yo no lo haya matado Porque soy insano papá Mmm Ya mataron a tu compañera Y no le ayudas Tranquilo papá Yo resuelvo Mira papá Salgo aquí Y le hago a la be... Mierda Siempre eres un pendejo Pero ahora sí te pasaste de mier... Chicos ¿Creen que mi ex se enteró Que Australia pasó a octavos? ¿O mejor le mandó un mensaje? Bueno no importa Empecemos con Jugando duelos de escuadra Parte 35 Ayer vi el partido de Japón Contra España Y aprendí el arte del dominio De la katana Y como soy muy humilde Les enseñaré como Ustedes no lo ven Porque mis movimientos Son realmente insanos Pero aquí les estoy haciendo daño Con la katana Esta ronda no hice nada Así que me la pasé corriendo Por casi todo el mapa Con mi katana Tengo el hábito de transformarme En un pájaro Así que me subo a este techo Para darle una ráfaga De todo rojo Al boxito retrasado ese Pero al final me lo cuenta al pecho 3 a 0 Esta partida está más que ganada A menos que haya un giro dramático De los acontecimientos Que nos haga perder la partida Voy corriendo más rápido Que el mismo Francesco Virgolini Y me percaté que un come palomas Estaba espaldeando a mi compañero Así que le doy un francazo Para que él ponga pared Y yo poder cronometrar la granada Con el que le voy a cazar Obviamente todo está perfectamente calculado Así que yo lo ayudaré Espaldeando al espaldero Pero lastimosamente Espaldearon a mi seguidor insano Porque no fue lo suficientemente espaldero Para espaldear a la rata espaldera Que nos iba a espaldear Y a mi también me bajan Porque así lo requiere la trama Estas ratas empezaron A convulsionar de felicidad Eso se debe a la cantidad de humildad Que mi escuadra está derrochando Dejándonos ganar 3 rondas Para que crean que van a ganar Pero bueno Usaremos el franco Como inyección letal Para esas ratas Bajamos a uno Por querer rusear Y le damos en la pelona A esa rata que se levanta del suelo Solo quedan 2 Así que le dejaré a mis seguidores Que se encarguen de la partida Mientras yo me despido Chao ¡Suscríbete!